La Policía Nacional del Perú, a través del suboficial de tercera Harold Portugal Hacho, continúa visitando las instituciones educativas en las ceremonias de juramentación de los brigadistas y policías escolares y recomienda la formación de una brigada de autoprotección escolar. VAPES, en esta oportunidad, exhortó al director y padres de familia de la institución educativa Alfonso Ugarte Bernal de Taraput. VAPES es un programa que quienes la conforman, trabajan y ejecutan una estrategia de intervención de la comunidad con apoyo de la PNP para hacer frente a los riesgos que existan en los alrededores de las instituciones educativas públicas y privadas y reducir los delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Les invoco a formar nuestros VAPES. A formar nuestros VAPES, señores, ¿qué significa VAPES? Los VAPES son los brigadistas de autoprotección escolar. ¿Quiénes se encargan los VAPES? Los VAPES se encargan los padres de familia, al cuidado, al exterior del colegio. Ellos están en la hora de ingreso y en la hora de salida. Porque no sabemos, los jóvenes, al momento de salir de esta preciosa institución, no sabemos con quién se relaciona o qué personas están en la parte exterior a esperar sus acechos. Y no queremos esas cosas. Mi persona y los demás promotores OPC de la Comisaría de Tarapoto, estamos visitando colegio por colegio. Estamos trabajando colegio por colegio. Invito al señor director al término de esta juramentación. Vamos a seguir conversando y vamos a tener que formar nuestros VAPES. No queremos saber que mañana más tarde a alguno de estos alumnos les puede pasar algo. O pueden estar metidos en algunas cosas y nosotros los padres de familia no sabemos. Por eso imploro que formemos nuestros VAPES lo más pronto posible. Las VAPES son presididas por el director de la institución educativa y están conformadas por docentes, padres de familia, juntas vecinales, policías escolares y efectivos de la Policía Nacional. En forma coordinada desarrollan su labor preventiva preservando la integridad física y moral de los alumnos. El suboficial dijo que estaba completamente prohibido que menores de edad conduzcan un vehículo ya que en cualquier momento podrían ser partícipes de un accidente de tránsito o intervención por parte de la policía. Desde el día de mañana, todos los brigadieres o policías escolares vienen correctamente uniformados. Otra cosa, está tajantemente prohibido que un alumno, ya sea de este colegio o sea de otro colegio esté conduciendo vehículos menores. Está tajantemente prohibido. No quisiera mañana más tarde intervenirlos o quizás que algún estudiante de este colegio participe en algún accidente de tránsito. No queremos que nos pase. Por favor, imploro, ante todos los colegios y este colegio está tajantemente prohibido manejar un vehículo menor.